Mira que era mala Tu fuiste mala Fuiste veneno y mala Yo que te di el corazón Y lo echaste a perder Traicionándome Mala Si te agarro con otro Te mato Te doy una paliza Y después me escapo Loco, tu mujer una perra, una diabla Mira como me ladra y me dice Me ha cogido la madera A mi novia yo he matado No saqué fotografías Tengo el cuerpo ensangrentado Fue un chico muy decente Ella era una prostituta Ya no usará la cama Ahora duerme en una copa Dile que tu eres mía, mía Tu sabes que eres mía, mía Cuando una mujer decide ser mala Y no quiere dueño Probablemente un hombre Le engañó en su vida sin sentimientos Eres mía, mía, mía No te hagas la lo que es muy bien Ya lo sabías Fuiste mía, solo mía, mía, mía De aquí no te vas y te vas Eres conmigo Yo quiero una mujer como la tele Que abre solo cuando uno quiere Dejarla en el rincón que tú prefieres Y me pide más Y me pide más Aún sabiendo que la puedo lastimar Oh, no es culpa mía si me porto mal Que 20 años no tiene mi amor La dulce niña Carolina No tiene edad para hacer el amor Si te vuelvo a ver pintar Corazón de tiza en la pared Te voy a dar una paliza Yo sé que te gusta que yo te bese Mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece Y quiero arrepentirte lo que hay muchas veces Hoy no te escaparás Cuentando que es posible que no puedas volver a andar Tú eres una yola Y tú eres mala Tendría que besarte, desnudarte Pegarte y luego violarte hasta que diga a ti Que no la encuentre jamás No sé que la mataré Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Eres una diablo y yo soy un demonio Yo amo a tu totito pero a ti te odio Y a del diablo odio el matrimonio Pero tu amiga es mi bicho custodio Mala mujer Te lo voy a volver a meter Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Asesina yo sé que tú eres mala Por eso traje chalen con ti bala Chambiaste en el asato y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú te haces la loca, loca, inteligente Como me conoces juega con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otra de frente De nacimiento una demente Dale ponte sushi por la nalga en el suelo Vamos por un entierro perro no te velo Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno Mami yo te piso y te aplico el freno Sicaria Tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro Y así te va a quedar No, 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 no Gracias por ver el video